¡Qué alegría! Estamos de nuevo acá, dándoles a ustedes una motivación especial. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y en este momento estamos declarando que Dios está entrando a tu hogar a través de esta palabra que estamos a punto de darles. Este ministerio al cual Dios nos ha enviado a fortalecer, a restaurar, a liberar al pueblo del Señor, es un ministerio donde todos aquellos que quieran pueden recibir de las aguas refrescantes de la palabra de Dios. Influenciados por amor es un ministerio al cual Dios ha levantado en estos tiempos, como dice la palabra del Señor, como un David que estaba escondido para declarar cosas que antes no se habían visto. ¿Qué le parece? Mire, hoy vamos a hablar acerca del poder de la palabra, del poder de la palabra que hay en usted, que hay en mí, que hay en aquellos que fueron creados para la gloria de Dios. Estaremos hablando en el capítulo de, vamos a ver acá, de segunda de Corintios 4.13. Si usted tiene ahí su Biblia, no se acoja a lo que solamente le digo yo, tome la palabra, busque su palabra, tome tiempo para leer la palabra. Dice que en ella encontraremos vida eterna. Es la palabra la palabra la que nos hace crecer, es la palabra que nos hace caminar, es la palabra que nos hace vivir. Si tú no tienes la palabra, no puedes tener algo hermoso en Dios. ¿Qué le parece? Segunda de Corintios 4.13 dice así, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, escuche bien, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creímos, por lo tanto hablamos. Alguien aquí te está hablando de lo que ya ha vivido, de lo que está experimentando, de lo que está por ver, pero siempre creyendo que la palabra nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios le está hablando a alguien allí, a ti, sí, a ti te está hablando el Señor, para decirte que su palabra no cambia, que su palabra es fiel. Algo debemos hacer, sí, algo debemos hacer, porque no hay nada que no proceda sin una acción. Tú tienes que accionar, accionar la palabra, hablar la palabra, creer la palabra para que ésta se haga vida. Entonces aquí dice que creí, por tanto hablé. ¿Tú estás creyendo la vida que llevas en Cristo? O tú que estás ahí sin Cristo, si todavía crees que no existe el Dios de gloria, yo quiero retarte a leer la palabra, a creer en la palabra, a confiar en la palabra. El hablar la palabra de Dios es una ley espiritual, como las leyes naturales. Las leyes naturales, las leyes naturales se tienen que cumplir. Si usted va por las calles y en la carretera dice a 55 y vas a 75, estás irrumpiendo la ley terrenal. De repente va a aparecer un policía y te va a detener, te va a hacer sentir mal, te va a deteriorar el día. ¿Qué le parece? Imagínese usted, ¿por qué? Porque infringimos una ley que ya se ha establecido. Hay una ley espiritual que debemos seguir. Hay una ley que debemos cumplir y la ley espiritual procede de Dios. Y la guianza de esa ley está aquí en la palabra. Si nosotros no leemos una palabra, no podemos seguir la ley espiritual que Dios nos da. Igualmente que cuando usted va a sacar la licencia de manejar, hay un examen teórico. Hay un examen donde te van a analizar paso a paso para que cumpla las leyes de la conducción. Pero si tú no haces ese examen, va a llegar el momento en que por la ignorancia vas a cometer un error. Igualmente, la ley de Dios, la ley espiritual, en donde necesitamos de la palabra para poder entrar en ese mundo tan hermoso, donde la paz, la felicidad, no la conformidad, sino como una paz sobrenatural que entra en nuestro corazón, que vemos que las cosas no funcionan, no están pasando como yo quiero, pero hay algo en mí que me dice, ten esperanza, ten esperanza, Dios viene en camino. Gloria al Señor. Mire, Dios dijo y fue hecho. Cuando nosotros hablamos esto, fue Dios en Génesis 1.3 que empezó a hablar todo lo que Él declaró, lo que existe, lo que vemos, lo que tú estás viviendo. Cuando vas a esos paseos y vas a esas playas y vas a esos lugares donde tú te esparces y sientes esa satisfacción de gozarte, eso fue creado por Dios, por una palabra que Él declaró. Él declaró y dijo, sea la luz. Así es que Dios tiene en su boca una deidad de declarar con su boca y todo se cumple. Luego dijo Dios, produzca la tierra y fue así, Génesis 1.11. Dijo luego Dios, hallaron umbreras y así fue. Por la fe entendemos haber sido constituido, dice la palabra del Señor, el universo, por la palabra de Dios. ¿Qué poder tienen las palabras? Y es como al principio les decía, creí, por tanto hablé. ¿A quién estás creyendo? ¿A lo que está sucediendo a tu lado? ¿A la enfermedad? ¿A la situación económica? ¿A quién le estás creyendo? Creí, por tanto hablé. Escúchate cuando hablas. Porque cuando tú hablas te das cuenta lo que hay en ti. ¿En quién estás creyendo? Cuando tú hablas de que no voy a poder hacer esto o aquello, estás confiando en ti mismo, no en Dios. Y Dios dice que en Él todo lo puedes, porque Él te fortalece. El Dios quien te fortalece, ¿me escuchas? El Dios quien te levanta, el Dios quien te provee, el Dios quien hace de tu vida algo diferente. No eres tú. No eres tú. Nosotros debemos de soltar el control de nuestra vida en las manos de Dios. Es tiempo de que el pueblo de Dios, las personas que creen en un Dios todopoderoso, empiecen a ejecutar por su palabra lo que Él tiene para ti. Gloria al Señor. Hay que hablar la palabra de Dios. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando el Señor en el Génesis, el Dios todopoderoso en Génesis, estaba creando el cielo y la tierra. ¿Ustedes creen que Él en su grandeza y poderoso poder que tiene, no pudo haber creado en un tristar de sus dedos toda la tierra? ¡Claro que lo pudo hacer! Él con sus dedos tristados lo hubiera hecho inmediatamente toda la creación, pero Él quería mostrarnos algo a través de su palabra, mostrarnos que por medio de la palabra hay poder, hay poder en tu palabra para crear cosas, hay poder en tu palabra para levantar el espíritu de cualquiera que esté a tu lado, pero también hay poder en tu voz, en tu palabra, para destruir el corazón de muchos, para destruir tus mismos sueños. Y cuando tú decides actuar conforme a ti mismo, eso es lo que haces, destruir los sueños que hay en tu corazón, sueños que Dios ha puesto allí para que se cumplan uno a uno. ¿Me escuchas? Uno a uno. Sueños que tú nunca te imaginabas. Dios quiere hacer realidad, pero Dios necesita que tú hables la palabra. Al igual que Él, Él nos estaba dando como un croquis, nos estaba dando como una especie de enseñanza de cómo nosotros debemos actuar en diferentes maneras y declarar que donde no hay luz, yo puedo producir luz. Dios, que donde hay desorden, yo puedo declarar orden. Que donde hay tristeza, puedo declarar alegría. Que donde hay pobreza, puedo declarar riqueza. Porque Él dice, en su palabra, que Él nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas. El hecho de que tú tengas dinero no significa que tú estés pecando. El hecho de que tengas dinero es porque tú estás escogiendo el poder para hacer esas riquezas que no añaden tristeza con ella. Porque actualmente hay gente que tiene mucho dinero, pero vive triste, amargado, abandonado. De hecho, llegan al punto de suicidarse porque no es el dinero el que te hace feliz. No es el dinero, sino el poder de Dios en ti para ser bendecido a través de Él. Tú dominas el dinero, no el dinero a ti. Y Dios quiere grandes cosas para ti, pero necesitamos ejecutar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Así es que podemos revestirnos de esta palabra en este día. ¿Qué le parece? Todos aquellos que escuchen este video, recuerden, empiecen a ejercitar el poder de las palabras de Dios en su boca. Si en tu casa hay alguien que aparentemente no tiene esperanza en la enfermedad, declara el poder de las llagas de Cristo en sanidad. La palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. ¿Te sientes débil? ¿Hoy te sientes débil? El Señor te dice, di, fuerte soy. No porque las circunstancias te estén mostrando algo que diga que eres fuerte. No por eso, sino porque la palabra de Dios no dice. Es la palabra de Dios que te dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Alguien Dios le está hablando hoy que te sientes débil. Y Dios te dice, vamos, di, fuerte soy. Gloria al Señor. Porque Dios necesita que nosotros lo creamos. Y esto lo dice Joel. Joel 3.10 dice que el débil tiene que decir que es fuerte. Qué extraña la palabra. Pero es una palabra confrontativa. La palabra nos mete en un mundo, en la ley espiritual. La ley significa cumplir, cumplir algo que ya está establecido. Dios estableció en Génesis cómo debíamos de hacer las cosas y entonces por esa ley caminamos. Necesitamos caminar en la ley espiritual. La ley espiritual solamente se camina en fe y en la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Si tú no estás viendo algo, es necesario que empieces a verlo en el mundo espiritual, no en lo natural. En lo natural solo se ven cosas desastrosas, cosas negativas. En lo natural no puedes lograr nada, pero en el mundo espiritual todo está hecho. solo necesitas confesarlo y atraer las cosas de donde no están hacia donde están. ¿Qué le parece? Mire, aquí tenemos otra palabra. Podemos confiar en el poder de la palabra de Dios. Así también la palabra que sale de mis labios dice, no vuelve a mi vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Isaías 55, 11, 10 y 11 lo dice. Es igual como nosotros ahora acá donde estamos. Cayó la nieve y ahí usted la verá estática. Las nieves se ven en montañas por todos lados, en todo lugar aquí. ¿Y es por qué? Porque la nieve está cumpliendo un propósito allí. Empieza a deshacerse y deshacerse y deshacerse y se convierte en agua que penetra en la tierra y entonces todo empieza a crecer y luego viene la primavera y se nota lo que la nieve hizo. Y dice la palabra de Dios en Isaías 55 que así como la nieve viene y no vuelve atrás, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Así es toda palabra que sale de la boca de Dios. No vuelve atrás, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Así es que tú tienes propósito en lo que vas a enviar con tu palabra. ¿Qué tienes en tu boca para hablar? ¿Negatividad? Tal vez dolor, angustia, desesperación, falta de trabajo, falta de qué tienes, de qué. Empieza a hablar contrario a lo que ves. Si tú estás viendo que las cosas no marchan bien en tu casa, declara, mi casa va a estar bien porque está fundada en la roca. Yo y mi casa veremos a Jehová. Veremos la salvación de Dios en mi casa. Mis hijos serán enseñados por Jehová. Declara palabra, declara palabra para que se rompan todas las estructuras humanas que hay en tu vida. Es la palabra la que nos da vida. Es la palabra que le dio por medio de Dios vida a este mundo que vemos. De lo que no había, se creó todo. Y Dios está estableciendo en sus hijos, en aquellos que le crean su palabra. Necesitamos abocarnos, llegar y cumplir lo que Dios quiere en nuestra vida a través de lo que confesemos con nuestra boca. Yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios está penetrando en tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque tú le perteneces a Dios. Porque tú no eres un cualquiera. Eres creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dice que Él los creó desde antes de la fundación del mundo para cosas hermosas. Y preparó cosas, dice, desde antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú no estás contento como estás, es porque no estás caminando donde Dios quiere que camines. El camino de Dios se llama obediencia. El camino de Dios se camina a través de la palabra. Si tú le estás dando rienda suelta a tu carne, no vas a caminar en la ley espiritual de Dios. El camino de Dios nos enseña que todas las cosas son posibles a los que creen. Y si tú no estás viendo algo en tu vida, es porque algo no estás caminando correctamente. Necesitas caminar en la ley de la palabra. Y la palabra dice en Jeremías 23-29 Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo el Señor la afirmo. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios cuando tú la declaras con tu boca, cuando tú empiezas a expresar con tu boca que todo lo puedes en Él, que no hay nada difícil para ti, que tú lo lograrás, que hay un espíritu en ti como el del Dios todopoderoso para crear. Hay poder en la palabra, hay poder en la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Tú tienes que empezar a crear en ti palabras positivas, palabras que confronten la naturaleza por la cual te crearon. Mucha gente habla por lo que le dijeron cuando era pequeño, no sirves para nada, inútil, incapaz. mucha gente camina a través de eso. Pero Dios hoy quiere que camines a través de la palabra. La palabra te dice que todo lo puedes en Él. La palabra de Dios te dice que sueñes, que cuando Él nos libera seremos como los que sueñan. Hoy Dios quiere liberarte, recibe la liberación, recibe la liberación en tu espíritu y empieza a crear cosas hermosas. en tu vida. El Señor quiere con tu boca mostrarle al mundo que Él es digno de seguir. Dice Pablo en la palabra que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. El Señor necesita que brillemos como Él. El Señor necesita que brillemos como Él para que podamos mostrarle al mundo que hay vida y vida en abundancia. Pero cuando tú te levantas como el Hijo de Dios dices Señor aquí estoy. ¿Qué le parece si oramos y le decimos a Dios cambia mi lenguaje? Haz que mi lenguaje sea como el tuyo. Padre en este momento yo declaro sobre todos aquellos que están aquí viendo Señor que su lenguaje va a cambiar. Yo profetizo que tú entrarás en su lengua Padre en su espíritu en su alma en su cuerpo suelto palabra de bendición sobre ellos para que se levanten en el nombre de Jesús. Se ha hecho lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.